Buenas noches, la consulta del Endacari Barreche ya está en manos de los jueces. El gobierno, tal y como anunció, y el Partido Popular la han recurrido al Constitucional para frenarla. El Endacari habla de ataque directo a su autonomía. En Pamplona ha comenzado esta tarde uno de los juicios más esperados desde que el solitario fue detenido hace un año en Portugal. Esta que van a ver es la llegada de Jaime Jiménez Arbe a los juzgados en medio de un acusado del asesinato de dos guardias civiles en Castejón, en Navarra. Se espera que declaren 47 testigos en cuatro días. Iremos enseguida hasta allí, hasta Pamplona, para saber cómo ha ido este juicio. Pero la policía y la Guardia Civil buscan al atracador que esta mañana, en el viso del Alcor, cerca de Sevilla, ha matado a un vigilante de seguridad y ha herido de gravedad a su compañía. Esas eran las declaraciones del solitario en ese juicio en Pamplona. Ahora sí vamos con esos sumarios, con ese atracador que ha disparado contra dos vigilantes de seguridad. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos el futuro de la consulta de Ibarrech. El gobierno ha presentado el recurso para evitar que se celebre e insiste en que no acepta desafíos del gobierno vasco. El Endacari dice que Zapatero actúa con prepotencia y habla de ataque directo a la autonomía. La Guardia Civil está investigando al menos a 60 personas por fraude fiscal y blanqueo de capital hacia el paraíso fiscal de Leitstein. El fraude podría superar los 200 millones de euros y, de momento, no hay detenidos. Como les decíamos al empezar este telediario, la suspensión de pagos de Martín se ha provocado una jornada de pánico en la Bolsa de Madrid que ha llegado a caer más de un 4%. Al cierre, el IBEX 35 ha perdido un 2,5% y ha quedado al filo de los 11.000 puntos, como estaba hace dos años y medio. El gobierno ha anunciado que velará para mitigar los efectos que tenga esa suspensión de pagos de Martín se atenderá a los trabajadores afectados por el euro. El Partido Popular acusa al gobierno de no dar seguridad en la economía. Ese es el panorama político. Mientras los mercados vivían esa jornada difícil que les explicábamos, los directivos de Martín se presentaban primero la solicitud de concurso de acreedores y después el expediente de regulación de empleo. De momento, la empresa ha ofrecido 25 días de indemnización por año trabajado, una oferta que los sindicatos consideran insuficiente. El precio de la vivienda sigue cayendo. Bajó tres décimas en el segundo trimestre, lo que supone el primer descenso en los últimos 10 años. El gobierno ve una oportunidad para acercar los precios al IPC. Más cosas. Jornada laboral trágica en varios puntos de España. Han muerto cuatro trabajadores, entre ellos un pintor que se ha caído de la escalera. El gobierno ha publicado por primera vez las balanzas fiscales, es decir, la diferencia entre los impuestos pagados en un territorio y los servicios e inversiones que recibe del Estado. Era una vieja aspiración de los partidos nacionalistas y ha suscitado reacciones muy distintas entre las comunidades autónomas. Y hay nuevos imputados en el llamado caso Guateque, entre ellos un concejal del Partido Popular en Madrid. Las Cortes Españolas han aprobado el Tratado de Lisboa. El Senado ha dado su visto bueno esta tarde en un plan. Día sangriento en Irak, donde varios atentados suicidas han provocado la muerte de cerca de 40 personas. Y como veíamos en sumario, por primera vez se han difundido imágenes de un interrogatorio en Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene a cientos de prisioneros. El interrogado es un adolescente de origen canadiense capturado en Afganistán. En algunos momentos, en plena alucinación, llega a decir que ha perdido los ojos y los pies. Robert Murat, el primer sospechoso oficial en la desaparición de la niña Madeleine McCann, ha pactado una indemnización con 11 diarios británicos a los que demandó por difamación. Le van a pagar unos 715.000 euros. La tormenta tropical Berta ha sacudido esta madrugada a la costa oriental de las Bermudas. Viento. Esta tarde ha empezado en Pamplona el juicio contra el solitario tras suspenderse hace 15 días por no acudir su abogado. Jaime Jiménez Arbe se enfrenta a una pena de 53 años de prisión por el asesinato de dos guardias civiles en Castejón hace cuatro años. Mavi Doñate, ¿qué ha dado de sí esta primera sesión? Un vigilante de seguridad ha muerto y otro está herido tras ser tiroteados en el viso de Alcor. En Sevilla llevaban sacas de dinero a un banco y un hombre que iba en moto les ha disparado y ha escapado con el botín a las puertas del hospital de Balme. Está Ramón Valles. Ramón, ¿cómo está el herido? Ya han terminado de declarar en los juzgados de Alcobendas en Madrid los dos guardias civiles y el jefe de la policía local implicados en una presunta trama de corrupción policial relacionada con el tráfico de drogas. Gemma Estebas, ¿sabe ya la decisión de la juez? Gracias Gemma. Y hace tan solo unos minutos también ha terminado la declaración ante el juez de guardia de Tarragona de los dos conductores implicados en el atropello de dos Mossos de Escuadra. Más cosas. Los monjes budistas del monasterio del Garraf en Barcelona han diseñado un casco y un manual que ayudan al conductor a concentrarse antes de subirse a la moto. Según los budistas, los conductores deben aprender a mantener una actitud calmada y positiva para evitar los accidentes de tráfico. Y atención a la siguiente noticia. Hacer piragüismo, circular con patines eléctricos o ir de tapas. No son propuestas para el fin de semana, sino algunas de las pruebas que hacen multinacionales y también medianas empresas para formar o seleccionar a sus trabajadores e incluso para elegir directivos. El puerto de la cruz en Tenerife vive hoy su día grande con la embarcación de la Virgen del Carmen, la reina de los mares. El muelle del puerto acoge a más de 20.000 personas. Una celebración multitudinaria que este año celebra su 87 aniversario. Vamos con el que puede ser el plano más antiguo de una catedral que existe en España. Lo han encontrado en el convento de Vidaurreta en Guipúzcoa, data del siglo XV, y es un plano de la catedral de Sevilla. Un hallazgo poco común porque en esa época los arquitectos no solían dibujar a escala. Vamos a ponerle un poquito de ritmo a esta telediario. El jefe vuelve a España. Esta noche Bruce Springsteen comienza su gira por nuestro país. Tres ciudades recibirán al cantante norteamericano. La primera parada es en San Sebastián. Allí está Miquel Ercibengoa. Miquel, ¿qué ambiente hay por ahí ahora? No dejamos la música porque Benny Cassin se prepara para el FIT 2008, un festival que se celebra desde hace 14 años. Leonard Cohen, Morrissey y Omica encabezan el cartel de una edición que espera recibir a más de 35.000 personas. Los más madrugadores ya han llegado. Enseguida, de hecho, ya vamos con el deporte, pero antes les comentamos que hoy es un día histórico para esta casa. La Corporación Radiotelevisión Española cuenta ya con los primeros consejos informativos encargados de garantizar la independencia de los profesionales de Radiotelevisión Española. Los forman 13 vocales de Televisión Española y 9 de Radio Nacional que han sido elegidos por los trabajadores. Los consejos informativos se han constituido con todos sus componentes. Al acto han asistido también el presidente de la Corporación, Luis Fernández, los directores de informativos de TV y Radio Nacional y los representantes del Consejo de Administración que impulsaron el primer estatuto de informativos de la historia de Radiotelevisión Española. Marcos, el banquillo de la Roja tiene nuevo jefe. Eso es, muy buenas noches. Vicente del Bosque, ya lo sabíamos, pero se ha confirmado de manera oficial. Bueno, cambia el seleccionador. Esperemos que no cambien los éxitos. Solo nos queda el Mundial. Me mareo de verlo. Es alucinante. Hasta mañana. Me dice el jefe que no tengo tiempo para más, así que solo un deseo, pasen una buena noche. Y eso sí, mañana a las 9 ya está aquí Lorenzo Milá. Nosotros nos vemos ya el sábado si lo desean. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.